Es difícil, es muy difícil mantener un amigo de tantos años, eso sabe todo, un título tan hermoso. Pero en el devenir de su historia, hizo una canción que para mí es como si fuese el resumen total de la sensibilidad murguera. Es la despedida que amaba mi padre y dice así. Final de una emoción. Final de una emoción. Vamos. Final de una emoción que añora. Instante de expansión que aflora cuando al partir dicen adiós los asaltantes. Pero estrujando el corazón, porque una estrella titilante dirá que es nuestra dicha. Flor silvestre del amor, sin otro aplauso marchita, el brote de una ilusión. Por lo que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tibia alondra ya, en el azul lo reclama. Trayendo al pico una rama, el hormiguelo es artesano, y es un poeta el solzal oyendo algún cardenal que de gorjeo se inflama. Calandre a mito y sabía que alumbran en la ciudad con su tira laboral. Pájaro errante de la dicha trajo en su vuelo una canción, que al tibio beso de la brisa nació en nido de alturas. Como el cóndor y el halcón, el burdista que boceo de la inquietud popular. Corrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Corrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tibia alondra ya, en el azul lo reclama. Trayendo al pico una rama, el hornero es artesano, y es un poeta el solzal oyendo algún cardenal que de gorjeo se inflama. Calandría visto y sabía que alumbran en la ciudad Con su trinada La albona